La brecha del orgasmo, ¿por qué las mujeres alcanzan el clímax menos que los hombres? El sexo no se trata solo de penetración. A pesar de lo que muestran las escenas de sexo en televisión, las mujeres tienen muchos menos orgasmos que los hombres en encuentros heterosexuales. Esto se conoce como la brecha del orgasmo, documentada por más de 20 años en la literatura científica. En un estudio con más de 50.000 personas, el 95% de los hombres heterosexuales reportó que casi siempre tiene un orgasmo durante el sexo, mientras que solo el 65% de las mujeres dijo lo mismo. Aunque algunos creen que los orgasmos femeninos son biológicamente difíciles, la verdad es que la mayoría de las mujeres necesita estimulación del clítoris para llegar al clímax, no solo penetración. De hecho, las mujeres tienen más orgasmos cuando están solas o con parejas que entienden esta necesidad. Por ejemplo, el 92% de las mujeres alcanza el orgasmo al masturbarse, y muchas más lo logran con parejas del mismo sexo o en relaciones comprometidas, donde hay más enfoque en el clítoris. La razón principal de esta brecha es la falta de estimulación adecuada del clítoris en las relaciones heterosexuales, alimentada por una cultura que sobrevalora la penetración. Cambiar esta perspectiva, educar sobre el clítoris y mejorar la comunicación sexual puede ayudar a cerrar esta brecha, empoderando a las mujeres no solo en el dormitorio, sino también en otros aspectos de sus vidas. Además, enseñar que el sexo es placer para ambos podría reducir la violencia sexual y promover relaciones más saludables.